ah si va yo no sé ustedes pero yo la jenny más pequeña yo manera de la plaga que me quiere que más me ha dolido ¿Qué? Que papi Chuga ni siquiera la sentido pesa me dio eso. No creo. Chuga, dale todavía el tiempo, papá. ¿Y qué? Todos los de la plagas me dieron eso menos. Sí, gracias. Todavía podés, Chuga. A mí ayer me abrazó. Vaya, la hija sí va a creer a la mamá, ¿no? Un abrazo. Es que él sabe que primero tiene que ganar a la hija. Ah, ok. va por escala pero comenzó mal primero comenzó con la mamá y lo mejor que conmigo ya empezaron a la asamblea entonces aprovechamos y después de la cocina no funcionan tiene el pancito porque no ha comido nada yo 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 me comí un pedazo pero si no es que nada de queso tenía nada una telita así de untadita no que estaba más llenita la otra no tenía ahora en la mañana va buena mañana que una gallina entera camarada una gallina ayer y una hora pero ahora por lo menos le dio vergüenza ir a agarrarla a él armando mando con el plato la gallina armando para que no haya sido solo también para el reto que me quede más rápido pero primero lo vamos a hacer como va a restregar no había que callar ya le pusieron pausa vamos a acabar a ver estamos esperando que la meti la jenny venga a decirnos aha la jenny ya escucho ah no vamos a pasar no no vamos a la vuelta no no porque es luz es luz es paz si pues yo estoy detrás de usted pues ya bueno buenas noches ¿A dónde? ¿Aquí? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Aquí? ¡Qué bonito! ¡Buenas! ¿Aquí? ¿Está bien? ¿Está en donde está este? ¿Anders? Así cabal tengo en mi casa En mi casa yo tengo un montón de fotos Yo así tengo en mi casa Un montón de fotos, nomás que en la computadora Imagínense que una de esas No, porque tengo respaldos ¡Ahí tengo un montón de fotos, nomás que en las horneñas! ¡Ah chiva! ¿A dónde foto es en Instagram? Igual yo Y en Instagram de Facebook Y ahí no tengo fotos Yo así los tengo Ella no ha conseguido los panes o no Ella no ha conseguido los panes o no Ella me metieron a mí, yo también ¿Ah? Dijo la Jenny, la Jenny, creo que hay chullo para otro lado después Mira pues aquí viene Mira pa' ¿Qué es el pan? 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 Usted dijo que alguien iba a conseguir pan, Jenny O agua ya tiene O pupusa si tienes por ahí ¿Qué es el pan de agua? ¿Qué es el pan de agua? ¿Qué tiene miel esta? ¿Quién te más quieres? Agarre, agarre Agarre ¿Quién quiere? Dye, 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 en esta mano ¿Qué? No lo quisiste Mira lo quisiste, no yele Ya le vistaste a la niña Silve, mira Ella fue Silvia, ella fue Está rico, de nuevo ¿Y este pan me va a traer? ¿Qué? ¿Te trajeron? Ya me trajeron Ahí está rico y no no comer está rico pero termina de cara sucia no tenemos cara sucia No está rico. Hay que ir a buscar a Anderson. ¿Qué viene? Por favor. ¿Dónde por qué? Qué linda te ves ahí, Esperancita, pero... ¿Qué pasó? Dale, decíla. No pasa nada. ¿Qué? ¿Mi agua no tiene? Ya no se ve. Tienes que trajiste por Maimafia. ¿Ah? Tienes que trajiste por Maimafia. Yo quiero café. ¿Qué es que no sé dónde hay maimafia? Yo ahora voy a ir a ver. Yo quiero pan. Yo quiero pan. Yo también. No, yo no. Yo no, ¿verdad? Ya no andas a ver. ¿De cuál de otro? Mmm, sí. Terminalo por qué te van a desmolestar. ¿Sugar? ¿Café? Hay mucha agua. Hay que salir a andar. Allá estaba esperado. Hay un café a otro. ¿Andas con hambre, bicho? No. ¿Un café a otro? No. A lo mejor lechita, pero el café no. ¿Hay poco de café a otro? ¿Algando? ¿Algando? ¿Ey, agarraron un café a otro? No. ¿Andas con hambre que está? ¿Andas con hambre que está? ¿Andas con hambre que está? ¿Andas con hambre? No, no, un café en Belorio en Estados Unidos. ¿Algando? Pero no. Hay un funeral. Llegaba bien vestido a sentarte a la banca. Está sentado y no pasa de ahí. ¿Vos no querés café? No, café no lo tomo yo. Gracias. ¿Sí? ¿Sí? ¿Quién quiere comer pan? Yo ni vení, pues, no toalla. Ah. No, no, no. ¿Quién quiere ir a buscar? ¿Le puede ir a buscar del... Ah, esto no, ¿verdad? Ah, vaya, ajá. Está rico ese. ¡Vámonos para! ¡Vámonos para! ¿Quién quiere que le mueva el pan? ¿Alumen de canal? ¿Quién quiere que le mueva el pan? ¿Pasen mi horario corto? No, 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 no. Pero este café sí está rico. ¿Qué es el café? ¿Ahora alguien qué hace? Sí. No, pero va. Dije, palo, llame, hija. Palo. Te voy a... 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 No, no, querido. No me gusta nada. No me gusta nada. El único café que me gusta a mí es el estilo cafelisto. No, el café trae mucho químico. No importa. El café de palo es bien rico. No importa, pero es que me gusta a mí. Es que este café siente muy fuerte, no sé, pero... Tienes ahora... Tienes ahora... Tienes ahora... ¿Cómo se llama? Es que... La Jenny va a conseguir este también. Va a conseguir la Jenny este también. Digo que para todos va a traer. Quizás para todos, no sé. Pero el aceite tan bueno. El aceite tan bueno. Pero la Jenny va a traer. La Jenny va a traer. A mí ya me dijeron si quiero pollito. Ay, ya está. Andes con la tía. Ay, quizás andes con la tía. Ay, quizás andes con la tía. ¿Y pan? ¿Qué pan? Está rico ya este pan. Que gato tú siempre? No sé. ¡Ah! ¿Qué chido te gusta? Pero no la pinta. Preguntan dónde venden este pan, por favor. O lo trajeron para regalar, quizás. Uno trajeron, a regalar, quizás... ¿Una trajeron para regalar, quizás? Es una jicia. Es que sí está rico, fíjese. Está rico. Aquí está listo. ¿De Cala Sucia? Está rico. Ya está listo, Armando. ¿Papel? El guasón tiene mascarilla, mira. Vaya. El día de ayer, vinimos y entregamos 500 de parte de los escritores, 500 de parte mía, y 275 de parte de los de los bichos, de los de los integrantes, que reunieron. Después, lo que siguió llegando a Superchal fueron 220, Paypal, 270, y 1095. Esto es para la familia de Don Payste. Oh, cabalito de este. Este, mira. Para que me tome el café, miren. Que ver, ¿cuándo con ellos? Sí, sí, sí. Este huele rico. Para la casa. Está rico. Vaya, entonces, 1585 por todo. Pero como ya dejamos 500, le debemos 1085 dólares a usted. Pero, habieron muchos suscriptores que, digamos, se compadecieron, o se tocaron el corazón al ver a Anderson, ¿verdad? Porque está muy triste, porque, pues, obviamente, él perdió a su madre el día de ayer. Entonces, mucha gente que decía, denmele esto a Anderson, y... y mandaron para él. Así que, para Anderson, en Superchat, mandaron 275. En Paypal, 280. Y por ser, 345. Así que... Ah, y a niña Ana, ¿dónde está niña Ana? No está. Y la peña va. Porque... le mandó... a niña Ana, a la sencilla de... la sencilla de julio, le manda 50 dólares a la niña Ana. Y le mandó otros 200 dólares, que dijo que nosotros viéramos para qué lo ocupamos. Así que vamos a ver si lo ocupamos para algún juego, para premios, o para retos, o para lo que... ya veamos para qué más adelante. Y este... Armando, no sé si es que está lo de... lo de... lo de... los 50 de... de Nancy. Sí. Y... pero si llevan 30 para Anderson, Porque dijeron que era 30 para Anderson y 20 para... Ok. Lleva sumado aquí, ¿verdad? Sí. Vale, chivo. Entonces, este... para Anderson, Don Payste serían 900 dólares. Así que... eh... no sé si se lo entregamos a usted, o a él. Usted se lo va a guardar, lo va a ocupar después para él. ¿O cómo se lo hacemos? Yo diría que me entregará a mí todo el mundo. Ok. Entonces...